¿De qué demonios nos sirve que le dé la Guardia Nacional a la Sedena? ¿De qué nos sirve? López Obrador argumenta que esta es la única forma de resolver la inseguridad en el país. ¿Para qué demonios vas a enviar el mando si retomos la orden presidencial del jefe máximo de las Fuerzas Armadas? Es la de otorgar abrazos y no balazos. ¿Podrás tener al ejército más competente del mundo? ¿Al más competente? ¿Podrán los chinos, los rusos, los venezolanos, todos mandarle los ejércitos a López Obrador para ayudarle? Pero si todos esos ejércitos tienen la orden de dar abrazos y no balazos, de nada va a servir todo el show que haga. Y este es el punto por el que nos debemos de preocupar porque López Obrador no está interesado en resolver la inseguridad. López Obrador está acomodando las condiciones para tener una policía que reciba órdenes. No como los policías que son ciudadanos, que son pueblo uniformado, como él lo dice, pero que toman determinaciones y que se ha visto cuando las policías civiles no están de acuerdo, se insubordinan. Y hacen plantones y dicen no estamos de acuerdo, nos están obligando a hacer esto, nos están obligando a hacer el otro. Y hay rebelión en las filas. Con los soldados no ocurre eso. Con los soldados se recibe una orden y se ejecuta. La preparación que tienen es muy diferente. El chip que tienen en la cabeza y este tema de obedecer las órdenes, aún sea revolcarte en el lodo a las 4 de la mañana desnudo en pleno invierno, porque así los hacen para entrenarlos. Que te dejes orinar por tus compañeros de todo el pelotón en la madrugada. Que te toque baño a las 3 de la mañana. Los militares son entrenados así. Y los hacen duros y los hacen unas máquinas de obediencia y de mortalidad. Así son los soldados. La mejor preparación de un soldado es esa. Eso es lo que quiere López Obrador. Que el día de mañana, cuando le diga repriman al pueblo, detengan las protestas, acordonen el palacio, sostengan a mi presidenta. Voy a desconocer los resultados de la elección. Nos hicieron trampa. La única presidenta es Claudia. Defiéndanla. Nadie puede hacer rebeliones. Declaren toque de queda. Que caminen las tanquetas militares en las calles principales de las ciudades obligando a la ciudadanía a permanecer en sus casas y que no estén formando parte de revueltas ciudadanas que se manifiesten en contra de la decisión del presidente de imponer a su candidata derrotada. Detengan de inmediato a los líderes de los partidos políticos que están de revoltosos. Encarcelenme al candidato o a la candidata que está arengando a la sociedad para levantarse. No los quiero espantar, pero este es el paso. Esto no lo va a hacer una policía civil. Lo mandan al carajo. Tiran el arma en la esplanada y se van a sus casas. No, señor. Pero un militar es diferente. Y más cuando has venido comprando a los mandos, dándoles los contratos, dinero, sin supervisar las obras, con todo el saqueo que han hecho en el AIFA, dándoles el control de las aduanas, de los puertos. Si lo que hizo fue comprar la lealtad del ejército y sabe que la puede usar en el momento en que él quiera. Le falta el último paso, la Guardia Nacional. ¿Y dónde está la oposición? ¿Dónde están los líderes de este país levantando la voz y cerrando filas y haciendo una vigilia ciudadana? ¿A qué hora nos han salido a convocar todos ellos para que nos pongamos frente al Palacio Nacional a decirle a López Obrador que no estamos de acuerdo? No, están más preocupados por otras cuestiones. Miren, yo... A ver, ¿de qué nos sirve que Xochitl Galvez haya ido a la Casa Gris a pelearse con Ramón en el Twitter? ¿De qué sirve? Ya se hizo el reportaje, ya hay un libro. Mejor que se ponga a regalar libros. Lo que le costó el viaje, mejor lo hubiera invertido en libros y se hubiera ido a repartir esos libros a Ecatepec, a... a... a Iztapalapa, a Texcoco, a donde tiene López Obrador sus bases sociales. Te pones a regalar el libro para que por lo menos le centre un poco la cordura. ¿De qué sirve que Xochitl vaya a la puerta de la casa para qué, Xochitl? ¿De verdad que nuestra oposición anda perdida? ¿Para hacer un buen show en las redes? Es que neta, andan perdidos mientras el presidente nos está dando en la madre con cosas sustanciales. Y no se pierdan del video que voy a presentarles sobre las pruebas que tenemos del cómo infló los padrones y cómo está inflando el padrón del Estado de México y de Coahuila en este momento. Soy su amigo Miguel Quintana. Las cosas se ponen difíciles. Si esto avanza, si esto avanza seguramente estos canales van a tender a desaparecer. Nos van a perseguir. No tengo miedo, no lo estoy diciendo por miedo, pero la verdad es que estamos en ese límite. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Es eso. La represión a todas las voces que con libertad se están expresando hoy. ¿La compra de conciencias o el que le cierren la boca a dos, tres? Esparcir el rumor para que de pronto digas bueno, pues ya mejor cierro el canal, no quiero broncas. pero pues ¿qué pasaría si cerraran el canal del troll? Nada. No vamos a las transmisiones porque ¿para qué? Vemos muy poco los videos. Total, nos quedamos con algún otro youtuber. si nada más que lo que le pase al troll le va a pasar a cualquier o lo que le pase a otro le va a pasar al troll. Cuando empiecen con uno van con todos. Bien, entonces vamos a decir ¿cómo no los apoyamos? Estos eran los únicos que tenían los huevos de decirle al presidente de frente en una cámara que no estaban de acuerdo y eran la voz de nosotros. ¿Qué? Así el país. No es para que se depriman es para que nos pongamos las pilas. Aquí vamos a seguir dándole hasta donde tope dice Loret. Tenemos el derecho de expresarnos. Aquí vamos a seguir diciéndole a López Obrador te estás equivocando te estás fallando un pueblo que le prometiste durante 18 años que las cosas iban a ser distintas. El asunto de la Guardia Nacional y que ésta pase a control de la Sedena ha causado de verdad mucha, mucha controversia. Pero vamos a ir anotando algunas cosas que son importantes resaltar. Uno, la Guardia Nacional desde que la crearon se la entregaron a la Sedena. Digo, a quienes chamaquearon fueron a los legisladores en aquel entonces que creyeron que de verdad López Obrador iba a resolver el tema de la inseguridad. Le dieron un punto de confianza, les torsieron el brazo porque López Obrador mañosamente si no aprobaban su Guardia Nacional se iba a voltear y siempre iba a acusarlos de que por ellos no se resolvió no se resolvió la inseguridad. Pero bueno, no se resolvió la inseguridad, hoy tenemos los peores índices de criminalidad en este país y tenemos una Guardia Nacional. Una Guardia Nacional que desde que la crearon le dieron el mando a un general retirado, un general del Ejército Nacional y que aunque en su momento su categoría ya era de civil, era un general retirado. Con eso quiso justificar López Obrador el mando civil. Pero finalmente estaba a cargo de la Sedena y poco a poco ha sido entregada. Los vehículos cuando inició la Guardia Nacional lo dijimos aquí en este canal eran vehículos de la Sedena, vehículos de las Fuerzas Armadas y lo único que hicieron fue ponerle un nuevo cintillo del número de unidad y se veían los parches en las camionetas. Al inicio cuando todavía inclusive no había uniformes, uniformes del Ejército Mexicano solamente les quitaron el escudo y les pusieron uno de Guardia Nacional. Muchas de estas cosas se vieron al inicio. Era obvio que la Sedena estaba tomando el control de esta policía. El video que hoy vamos a tener a comentar es de verdad importante apuntarlo porque muchos sostienen que López Obrador cambió. Enfermo de poder hoy quiere militarizar el país para tener un control de las calles, un control social en determinado momento que se dieran alzamientos, por ejemplo, y él desconozca los resultados en 2024 y se ve inclusive hasta un autovolte. Mucho de esto se ha estado ventilando. Pero que López Obrador como ha cambiado de López Obrador de oposición que gritaba a todos a todos los vientos que no no se militarizara militarizada el país. Sin embargo, lo que hoy vamos a platicar es si de verdad López Obrador cambió o siempre nos mintió. Y hay dos cosas por anotar. La primera, recientemente, López Obrador para poder ser candidato en el 2018 tuvo que registrar un plan nacional de gobierno. Una serie de acciones que te pide el INE presentes como candidato. Todos los candidatos lo hacen. El de López Obrador contempla dentro de los 100 puntos que presenta contempla exactamente la creación de una Guardia Nacional y el de darle el poder necesario a las Fuerzas Armadas para poder hacer las tareas de seguridad pública. Ya lo había inscrito López Obrador en el INE. Nadie lo vio. Nadie tuvo la delicadeza de ponerse a revisar el plan de acción de López Obrador. Ahí ya directamente lo estaba diciendo. Entonces, no creo que de pronto cambió el líder de izquierda y enfermo de poder hoy quiere militarizar el país. No, ya lo traía en mente. Porque lo que vamos a escuchar a continuación no es esto, sino que en el 2006 López Obrador confesó en Estados Unidos, bien se viene, en el 2006 López Obrador confesó en Estados Unidos que pensaba militarizar el país. Así como lo está escuchando. López Obrador se ha metido en tantas broncas con Estados Unidos y lo hemos dicho en este canal, que tarde o temprano los gringos se la cobran. Y no se la van a cobrar como lo vimos en los 80's, para nada. Con las puras filtraciones que ha hecho Estados Unidos, solamente con eso ha puesto de rodillas a López Obrador. Y una vez más, en esta semana tan álgida, de pronto, con este asunto que estaba en boca de todos del T-MEC, ¿se dan cuenta cómo cambiamos de platicar lo del T-MEC a platicar de los oxos quemados y de la Guardia Nacional? Dejamos de hablar del Tratado de Libre Comercio y hoy nos estamos concentrando en todas las tiendas que están quemando de casualidad y de la Guardia Nacional. Bueno, Estados Unidos, Estados Unidos le puso el castellero al gato con una filtración fuertísima que nos demuestra que López Obrador desde el 2006 pensaba militarizar el parque. y de la que nos demuestra